Inmediato nos trasladamos a la Cancillería, allí se encuentra nuestra compañera Melanie Moncada. Melanie, te escuchamos, buenas tardes. Hola, Yosmari, muy buenas tardes. Continuamos dándole cobertura a esta visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía, Mekluk Chavuzoglu, quien llegó en Horacén de la Tarde al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía. Allí fue recibido por su homólogo venezolano, Jorge Arreaza. Ellos estaban hace pocos instantes en una reunión privada en el despacho del canciller venezolano, ubicado en la Casa Amarilla, ubicada en las inmediaciones de la Plaza Bolívar de la capital venezolana. En estos momentos se tiene previsto que ambos cancilleres se dirijan al Salón Simón Bolívar, donde se van a firmar dos importantes acuerdos en materia cultural y consular. Hay que destacar que Venezuela y Turquía han avanzado de manera sostenida hacia el fortalecimiento de sus relaciones estratégicas. Por ejemplo, en mayo de este año fue suscrito un acuerdo comercial de alto nivel durante una videoconferencia dirigida por los presidentes Nicolás Maduro y Recep Tayyip Erdogan. Se trató de un convenio económico comercial de cooperación y beneficio mutuo que a juicio del mandatario venezolano marcó la dirección correcta del trabajo que deben ejecutar ambas naciones. El mandatario nacional ha ratificado en varias oportunidades que Venezuela está de puertas abiertas para todas las inversiones de Turquía. Y allí tienen ustedes en las imágenes la llegada de los dos cancilleres al Salón Simón Bolívar. Ya han hecho su ingreso para realizar este importante acto de firmas de acuerdos. Vamos a escuchar el inicio del acto. La República Bolivariana de Venezuela les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de firma de acuerdos en el marco de la visita oficial del excelentísimo señor Merlut Chavuzoglu, ministro de Asuntos Exteriores de Cooperación de la República de Turquía en aras de fortalecer las relaciones diplomáticas y estratégicas entre ambas naciones. Firma de acuerdos. Memorándum de entendimiento sobre consultas consulares entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Turquía y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Allí lo tienen. Este es el primer acuerdo. Se trata de un memorándum de entendimiento sobre consultas consulares entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Turquía y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Obviamente firma tanto el canciller venezolano Jorge Arreaza como el canciller de la República de Turquía, Mekluk Chavuzoglu. Memorándum de entendimiento para la cooperación entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela a través del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Wall y la Academia de Diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía. Importante destacar que este segundo acuerdo tiene como objeto establecer y desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa para la capacitación de sus diplomáticos en el campo de la diplomacia y el intercambio de información sobre derecho internacional, derecho diplomático y otras disciplinas académicas relevantes para la práctica de la diplomacia y las relaciones internacionales. Se trata entonces de un proyecto de memorándum de entendimiento para la cooperación entre el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela a través del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Wall y la Academia de Diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía. Allí lo tienes, dos nuevas alianzas estratégicas entre Venezuela y Turquía. De inmediato vamos a continuar escuchando el desarrollo de este importante acto. Muchas gracias, señoras y señores, acabamos de firmar dos acuerdos y al mismo tiempo estamos fortaleciendo nuestras relaciones bilaterales, profundizándolas y también con la firma de estos acuerdos estamos fortaleciendo las bases legales de nuestro acuerdo. Estos acuerdos entonces se acaban de firmar, pero va a haber muchísimos más en el futuro. Y vamos a garantizar que se apliquen y se ratifiquen lo que acabamos de firmar. Es por ello, estoy muy complacido de la firma de estos acuerdos. Sí, solo para corroborar, porque vamos a dar unas declaraciones aquí afuera. La visita de nuestro hermano Mevlut Shavosoglu es de verdad un honor, porque estrechamos más la relación con nuestros hermanos de Turquía. Y en el caso de ambos ministerios de Relaciones Exteriores, como lo ha dicho el ministro, vamos sobre la base legal, vamos construyendo una relación política, una relación humana y sobre ella una relación económica, comercial e integral. De manera que seguiremos negociando y firmando muchos acuerdos en el área diplomática, de formación, de coordinación, de trabajo conjunto, hoy y en el futuro. Muchas gracias, hermano Mevlut, por tu visita a la Casa Antonio José de Sucre, la Casa Amarilla, la sede de la Diplomacia Bolivariana de Paz. Señoras y señores, el Ministerio del Poder Popular para los Cancilleres de Venezuela y Turquía ha dicho el canciller venezolano Jorge Arriaza que la visita del canciller turco significa un honor para Venezuela, porque se va construyendo una relación comercial, política e integral para la formación y el trabajo conjunto. Con esta información nosotros regresamos del contacto contigo a los estudios, Josmari, adelante. Agradecemos a Melanie Moncada por la información, dos acuerdos se firman entonces entre Turquía y Venezuela. Y en el Teatro Teresa Carreño, Roger Villegas continúa en la Expo Venezuela en Liki Liki y nos trae más detalles de esa muestra. Adelante, Roger, cuéntanos. Gracias por este contacto informativo, efectivamente a esta hora nos encontramos en los espacios del Teatro Teresa Carreño, donde continúa en desarrollo esta Expo Venezuela en Liki Liki. Más de 30 versiones que han diseñado los curreros, diseñadores venezolanos en nuestro traje nacional. Nosotros de inmediato vamos a conversar con el presidente de la Casa de la Artista. Ahora volvemos con Roger. De inmediato nos trasladamos nuevamente a Cancillería con Melanie. Muy bien, ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias. De nuevo ratificamos el honor que significa recibir a nuestro hermano, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Shavuzoglu, en la República Bolivariana de Venezuela. Nuestros presidentes, el presidente Nicolás Maduro, el presidente Erdogan, se han constituido en hermanos. Nosotros somos hermanos. Hay una hermandad entre Turquía y Venezuela. En momentos de ataques, de asedio contra Venezuela, Turquía nos ha dado una mano amiga, una mano hermana. Y hemos diseñado una fórmula de cooperación eficiente, efectiva, que no espera por las burocracias, que resuelve. Y ha sido gracias al impulso de los presidentes y a la coordinación y la disciplina de nuestros equipos. Estábamos ahí conversando entre las delegaciones la necesidad de expandir incluso más nuestra cooperación. Hablamos de áreas tan importantes como el turismo, como la pesca, la agricultura. ¿A qué suena eso? Es la agenda económica bolivariana, que tiene 15 motores, hermano Mevlut. Y el primero de ellos es la agricultura. Ahí está el turismo. Está la minería. Está la energía. Está el transporte. Que son las áreas en las cuales nos hemos fortalecido en los últimos meses, en los últimos años. Que hemos superado todos los récords de intercambio comercial. Y en las áreas en las cuales tenemos el desafío de profundizar aún más nuestra relación. En la coordinación política internacional compartimos las causas justas. Nos apoyamos siempre Turquía y Venezuela en todos los foros internacionales y seguiremos adelante. Esta visita es el preámbulo de una visita que esperamos se haga este año del presidente Erdogan a Venezuela. El presidente Maduro viajó a Ankara a la toma de posesión del presidente Erdogan en esta nueva etapa de la democracia de Turquía con el nuevo sistema de gobierno. Y lo hizo no solo como una señal geopolítica, sino como una señal de su corazón por la hermandad que hay con Turquía, con ese pueblo, con tanta historia, con tanto coraje y con tanta voluntad de cooperación con la paz del mundo. Es un honor, querido hermano Meflut, tenerte aquí en Caracas, en la sede de la diplomacia bolivariana de paz. Y te damos la palabra para que te dirijas al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo. Mira cuántas cámaras hay aquí presentes. Adelante, hermano. Muchísimas gracias, Jorge, por esta cálida bienvenida, una calidez que nos ha acompañado desde mi propia llegada al suelo venezolano. Estoy muy complacido de encontrarme hoy en Venezuela en mi calidad de canciller luego de 19 años desde mi primera visita. Quisiera traerles los saludos y los abrazos del presidente Erdogan a esta nación y al presidente Maduro y al pueblo de Venezuela. Estamos sumamente complacidos por el nivel de intercambio que hemos logrado entre ambos países. El presidente Maduro nos ha visitado en diversas oportunidades en Turquía y recientemente en julio estuvo en Ankara con motivo de la toma de posesión para el nuevo periodo presidencial del presidente Erdogan y el pueblo de Turquía nunca olvidará este gesto del presidente Maduro. Los presidentes de ambos países son hermanos. y hoy puedo decir que Jorge es mi hermano y Delcy es mi hermana ahora bien la interacción entre ambas naciones es de suma importancia Venezuela ha estado pasando en estos momentos atraviesa Venezuela un periodo crítico y Turquía está haciendo todo lo necesario para apoyar a Venezuela y a su pueblo en este momento la cooperación económica se ha profundizado las relaciones bilaterales entre ambos en diversas áreas se han visto fortalecidas y ambas naciones se han podido beneficiar de estos intercambios quisiera insistir una vez más que Turquía continuará apoyando a Venezuela esta nación con tanta dignidad que tiene merece todo nuestro apoyo estamos en contra de las medidas de aislamiento estamos en contra de las sanciones favorecemos en cambio el diálogo y el intercambio entre los individuos es la única manera en que podremos ayudar al pueblo venezolano hoy tuvimos la oportunidad de intercambiar y hablar de distintas áreas donde hemos trabajado y hemos hecho muchos avances pero todavía hay que hacer muchísimos más para ampliar estas relaciones de una manera más importante acabamos de firmar dos acuerdos estamos trabajando hemos firmado unos acuerdos pero van a haber muchísimos más y con la próxima venida de nuestro presidente Erdogan vamos a poder entonces firmar muchísimos más acuerdos que van a constituir la base legal sobre la cual se sustentará nuestra relación tenemos una excelente cooperación a nivel internacional tenemos un constante apoyo mutuo a nivel internacional abogamos por un mundo mejor abogamos por organizaciones internacionales que funcionen de manera idónea a fin de alcanzar la justicia la paz y la estabilidad que todos queremos muchísimas gracias gracias por esta invitación cumplí mi promesa de venir la promesa que le había formulado al canciller y a Delsi y estoy sumamente complacido de esta hermosa oportunidad muchas gracias no sé si hay alguna pregunta buenas tardes por BTV Melanie Moncada muy buenas tardes tengo tres preguntas para el canciller turco el presidente Nicolás Maduro ha informado que empresarios turcos han mostrado su interés de invertir en Venezuela desde la cancillería venezolana que datos nos pueden ofrecer y que áreas pudieran ser las que invertirían acá en Venezuela mi segunda pregunta el jefe de estado venezolano también ha dicho que se va a utilizar el petro para las diversas inversiones económicas entre Venezuela y Turquía que piensa el gobierno turco de esta iniciativa venezolana tercera pregunta hemos visto que Venezuela y Turquía están considerando desde varios aspectos ser económicamente independiente del dólar ¿qué pasaría si varios países se suman a esa oleada de naciones que también están evaluando no utilizar el dólar para sus transacciones gracias muchas gracias por sus preguntas en efecto hay innumerables inversionistas turcos que están interesados en venir aquí a este país a Venezuela porque han visto su potencial ahora ¿cuáles son esas áreas en las cuales ellos están interesados? evidentemente aquellas en las cuales nuestras compañías y empresarios tienen mayor experiencia como la agricultura el turismo la construcción la infraestructura la energía la minería y en cualquier otra área que el gobierno venezolano desea la participación de nuestros empresarios evidentemente que la conectividad entre los países es esencial un ejemplo de ello es que el turismo está planificando aumentar la frecuencia de sus vuelos a Caracas sería siete veces a la semana es decir habría un vuelo diario de turismo así también siete vuelos con carga para el país esto quiere decir que turismo ha descubierto el potencial que existe en venezuela reconocemos la creación del petro y nos parece muy bien si se puede utilizar el petro pues con mucho gusto lo haremos nosotros tratamos siempre de utilizar las monedas locales en nuestras transacciones y eso no solamente compete a Venezuela lo hacemos también con otras naciones con las cuales tenemos relaciones dado que el gobierno estadounidense ha utilizado el dólar como una herramienta de agresión numerosos países entonces están prefiriendo utilizar sus monedas locales entonces ha habido un esfuerzo de independizarse del dólar nosotros no estamos en contra de ninguna moneda pero como están utilizando el dólar como una herramienta de ataque no lo podemos aceptar y como ustedes y como ustedes bien saben recientemente Turquía fue objeto de un ataque contra su moneda lo cual generó una seria fluctuación en su valor sin embargo nos mantenemos firmes hemos tomado las medidas requeridas para que nuestra economía se mantenga más estable tenemos un sistema financiero y bancario muy sólido y tenemos la convicción que a través de la cooperación con Venezuela y con muchos otros países vamos a lograr entonces nuestros objetivos de estabilidad muchas gracias gracias thank you very much gracias gracias thank you very much thank you